Ella tiene claro cuál es la prioridad en su vida. Una de las cosas que más motiva en mi vida es mi motor, es mi familia y la verdad creo que no hay un sentido si uno no tiene una familia alrededor por el cual luchar y eso es algo que ha determinado mi voluntad de seguir en lo político. Ha trabajado fuertemente por más de 15 años en el sector público y se ha caracterizado por ser la lideresa que defiende a las familias. Porque yo sé que hay un ataque frontal contra las familias y necesitamos que hayan personas desde estos puestos de autoridad y de gobierno que velen por la consolidación de los hogares, de las familias, por la recuperación de los valores, porque permanezcan unidas las parejas, porque se le brinde protección a los niños, a los adolescentes. Yo sé lo que es sufrir y que en algún momento se requiera tener un apoyo psicológico, espiritual para salir de problemas depresivos y todo esto es lo que he venido trabajando con la política pública de salud mental, sobre todo, sobre todo ante todas las cosas, que se cree un centro de rehabilitación de salud mental para drogadictos y para personas que requieren tener una atención y no piensen en el suicidio más. El futuro de la ciudad se definirá este 29 de octubre y Kelly Ortiz quiere llegar al Consejo Distrital para continuar con su propósito de mantener unidas a las familias.